Mi nombre completo es Juan Pablo Soy Juan Alberto Noyola Bernal, soy de Maldonado, municipio de Coageniculapa Me dedico a la venta de queso, elaboramos el queso en la casa provisionalmente porque no tenemos la maquinaria necesaria Soy muy aficionado a la guitarra, toco un poco el bajo también, la batería, el acordeón un poquito también ahí Llevo aproximadamente siendo músico más de 20 años y me ha gustado tocar, me han invitado a varios lugares He sacado primeros lugares, segundo lugares, he estado participando en Chilapa, que es la montaña He ido a concurso y afortunadamente a la gente le ha gustado como manejo la guitarra Me da mucho gusto cuando alguien me dice, cantame una canción, porque siento que le transmito el buen sentir Ahora sí que para quitarle por lo menos un poquito de mal humor a la gente Y tú sabes que la música es lo máximo para olvidar las penas, aunque por un momento Porque las penas siempre las trae uno a veces y se hace uno sentir bien Yo hago mis propias canciones, sí, ahorita llevo, pues, no muchas, pero llevaré aproximadamente como unas 60 canciones compuestas Ya en el trayecto, en la trayectoria de música que llevo, llevaré como unas 60, entre corridos, boleros, cumbias He grabado así con los amigos que tienen algunos reproductores de disco, pero ya internacionalmente no lo he hecho Por falta de dinero, he hecho lo posible, he tenido la intención de grabar, pero pues a veces te piden 10 mil, 20 mil, 30 mil para hacerte una grabación y pues desgraciadamente yo no cuento con esa capital Aquí en el Pitayo, estamos ahorita en el Pitayo, hicieron uno, no bien recuerdo, tendrá como unos 10 años, 8 años Que hicieron un encuentro de músicos Vine a participar aquí, pero desgraciadamente no, nomás te escuchan y aquí le dan el reconocimiento a quien quieren Y siendo que, pues todos somos músicos y tenemos, yo creo que tenemos la oportunidad de, o que nos den la oportunidad De que también nosotros nos demos a reconocer un poquito más, no simplemente como musiquillos decimos aquí de cantina Porque pues en la cantina, pues tocamos a cada rato, pues encontramos un amigo que pone una chela Y que te doy los 10 pesos, los 20 pesos, y le tocamos pues por la misma necesidad que hemos tenido De obtener un dinerito para llevar a casa, verdad, y este, pero así de alguna, alguna empresa Que se interese en ayudarnos, bueno, en ayudarme pues porque yo tengo mi grupo también Andamos tocando con unos muchachos ahí, que yo los organicé Pero pues hasta ahí, hacemos una tocada y yo a mis músicos, pues a veces les doy 500 pesos, a veces les doy 400 Quiero agradecerles por preocuparse en unir a la gente negra, se puede decir, a la gente de color Y este, a mí me ha llamado mucho la atención Porque pues yo también soy de color, verdad, y este Y formo parte de México Negro Si se trata de unirnos y fortalecer esta asociación ¿Por qué no entrarle, acompañarle? Lo que sí me gustaría a mí, en sí en concreto Quiero que ustedes lo lleven en mente también De que se nos tome en cuenta Que en todos los pueblos de la Costa Chica Habemos tanta gente pobre, la verdad Y que se nos ayudara a realizar nuestros sueños Que se nos ayudara con apoyos Yo que sé Con algunos proyectos Con proyectos productivos La gente aquí es trabajadora Como decía el profe Sergio hace rato Nos catalogan como flojos Pero aquí la gente, la verdad, es trabajadora Lo que nos falta es capital Para trabajar Yo soy un poquito corridero Les voy a cantar un corrido Que se llama El Macho Pinto Este aquí de la región Este corrido lleva aproximadamente Como unos 40 años O un poquito más Que es compuesto Voy a cantar un corrido Permiso le pido al día Les daré lo contenido La muerte de Jesús Que ha seguido esa cuestión Lo cual que no convenía Era un domingo por cierto Juvenal Juvenal se emborrachó En casa de Jorge en López Con Antolin se encontró Con una pistola super Antolin lo asesinó Y el hermano es juvenal Con ansias loca le hablaba Que hiciera lo que pudiera Que a él no le pasaba nada Por ser jefe de Gavilla Por ser jefe de Gavilla Que matara y que robara Él se dedicó a matar Para hacer crecer su fama Matando a Diopoldo Pérez Y también a Efren Pastrana Sin saber que esa cosecha No le iba a servir de nada La amigo Antolin González Pensó de vivir tranquilo Con vengar a Jesús día Con la muerte de su primo Por seguir esa cuestión Hasta su vida perdido Lo agarraron prisionero Pa' hacer la investigación Ahí vieron los expedientes Que no tenía salvación Esos son delitos, crimen Que no merecen prisión Aguasarcao, Metepec Ni cuaji no lo quería San Nicolás Maldonado También Tapes la decía Que pa' allá no se arrimara Aunque de allá era la cría Del distrito de Aguasolo Se dirigió a Chilpancingo Le dijo al gobernador Que le prestara el auxilio Porque el pueblo de Guchitán No podía vivir tranquilo No podía vivir tranquilo Yo les voy a dar auxilio Con gobierno militar Me cuentan que el macho pinto Se anda portando muy mal Y a la gente campesina No la deja trabajar Esto va para Guerrero y Oaxaca Ahí le va el borrero Lo agarraron prisionero Pa' hacer la investigación Ahí vieron los expedientes Que no tenía salvación Esos son delitos, crimen Que no merecen prisión Me cuentan que Juan Salinas Treinta mil pesos pagó Es mentira de la gente Porque ninguno lo vio La muerte de Fren Pastrana Fue la que lo condenó Mataron a Blas Salinas En una vil vengación Lo mató David Gallardo Junto con Guillo Colón A orilla de carretera Sin tenerle compasión A todo el hombre valiente Dios le va dando el destino Se murió Diopoldo Pérez Pero la vengo el sobrino Que se llama José Pérez Por mal nombre el remolino Ya me voy a despedir De todo el que está presente Ya les cante este corrido Pa'l que quiera ser valiente Si ha seguido esta cuestión A ver si no se arrepienten Ahí quedó Bueno esperamos que les haya gustado Este corrido No disfrugo Tod gladia Que se arrepienten Tony Lo T Мос Quien 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 ¡Gracias!